4, 3, 2, 1, arranquemos Estoy vencido porque el cuerpo de los dos es mi debilidad Esta vez el dolor va a terminar Parece que la fiesta terminó Perdidos en el túnel del amor Y dicen las hojas del libro que más le oyó Esta vez la cadena se rompió Me entrego el vino porque el mundo me hizo así No puedo cambiar Soy el remedio sin receta Y tu amor mi enfermedad Estoy vencido porque el cuerpo de los dos es mi debilidad Esta vez el dolor va a terminar Donde el árbol una hoja se cayó En mi boca la manzana se fundió Tendrías que aprender a pedir perdón Esta vez el esclavo se escapó Estoy vencido porque el mundo me hizo así No puedo cambiar Soy el remedio sin receta Soy el remedio sin receta Y tu amor mi enfermedad Estoy vencido porque el cuerpo de los dos es mi debilidad Esta vez el dolor va a terminar Esta vez el dolor va a terminar Estás contento haciendo las imitaciones entonces de Calamaro Contame principalmente como arrancan Como es el momento en el que decís A partir de hoy voy a imitarlo a Andrés En realidad no lleva su tiempo Es un proceso que se da de casualidad En principio yo hacía teatro Hice muchas obras de teatro Y bueno de repente me dejó crecer el pelo Empieza la gente a decirme el parecido De un artista que yo escuche Y que se ha ido desde siempre Entonces bueno Llegó el momento en el que tanto te pareces Y tanto el juego En principio era un juego Hasta que dijo bueno vamos a hacer algo con esto Porque también tenía las ganas de hacerlo Así que a poquito empecé como viste A buscarle la vuelta Bueno entonces la idea es que uniste dos pasiones Porque si hacías teatro encima le sumaste el canto Totalmente Y ahora con una persona que idolatrás Admirás ¿Y cómo sumaste a Momo? ¿Dijiste venir? ¿Arriba? Claro Me encontró tirado en la calle No Parate me dijo Y así lo siguieron No te voy a dar una moneda Prefiero que vengas a trabajar Como nosotros Y la zona norte también quiere seguir escuchando el segundo tema Queremos saber las presentaciones que van a tener próximamente Así quedan todos invitados Y nos despedimos con ustedes cantando De paso de las presentaciones te cuento Acá vinimos a traerles un acústico Para hacer algo no más Por ahí en un estudio Es más lindo Que en los shows Hacemos con pistas Y la guitarra en vivo O sea que no son canciones que suenan Que tenemos obviamente todos los instrumentos grabados También hemos trabajado con músicos Pero generalmente en los lugares donde estamos Siempre se trabaja mucho con pistas Y bueno Le subamos la guitarra en vivo Así que hacemos Sí, ideal La gente se para en las mesas Baila Sí, sí, totalmente Hacemos participación Llora Ay, también Entonces mucho éxito mañana Que van a estar el 25 de mayo Y van a estar tus fechas también aquí en internet Y lo pueden buscar Marcelo Di Costa en Facebook Como tributo a Andrés Calamaro Tributo a Andrés Calamaro Me pueden agregar para contrataciones también Para tal vez seguir, por qué no, lo que hago Y bueno, el 26 estamos aquí en Olivos Salando de la Norte En una fiesta, la fiesta del barco Libertad ¿Vamos cantándonos? Vamos Vamos chicos, que se nos va el programa Vamos Gracias por venir Vamos a hacer un clásico Bueno Un clásico de los abuelos de la nada Para que canten acá todos en el estudio Hace frío Estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Y yo me pregunto ¿Para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón Vos estás tan fría Como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca Y yo no sé qué hacer La otra noche te espera bajo la lluvia a dos horas